¡Hola que tal a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien. El día de hoy vamos a jugar un Turner, este juego que seguramente muchos ya lo conocen y que hace tiempo quería traer al canal porque está muy bueno. Es un juego de sobrevivencia zombie con una calidad muy bonita, se ve muy bien el juego y esta vez haremos una especie de miniserie en la cual vamos a explorar e intentar sobrevivir lo mayor posible y por lo que sí se puede construir, aún no sé si es verdad o si podemos hacerlo así que poco a poco iremos avanzando y veremos si podemos hacerlo. Así que vamos a comenzar explorando este pueblo que por cierto ya coloqué una cama en la parte de abajo por si morimos ya podemos ahí respawnear. Abajo a la izquierda tenemos como un medidor que es, el primero es vida, el segundo es comida que la comida es muy importante, el tercero es agua que me imagino que tenemos que buscar algún tipo de cantinflora para poder tomar agua. El cuarto es de radiación, así que si comemos comida con radiación podemos morir. Ok, aquí que hay, lo que nos hace falta es un arma o algo con que golpear, esto creo que son balas, un sombrero, creo que estamos equipados, somos dross. Hay que buscar algo con que golpear, hay que ver si podemos entrar al campamento que está de este lado. Ya vieron, bueno hay que meter los golpes y después continuamos, vamos, 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 listo, se mueren como con 6 o 7 golpes. Una escopeta y un mira lejos. Perfecto. Oh, unos binoculares. Creo que si usamos la escopeta, atraemos a los zombies, entonces creo que por ahora no la voy a usar. Linterna. Y una cantiflora. Era lo que yo quería. Ahí está. Creo que la podemos llenar. Con el agua que está ahí en el río. Pero ahorita iremos a llenarla para, escucho ruidos, para no morirnos de sed. Un chocolate. Lo importante ahora es buscar otro pueblo donde encontramos algo para defendernos. Porque aquí no había nada más que comida y ropa. Que pues ya vamos bien, vamos equipados. Pero hace falta algo con que defendernos. Así que yo pienso que tenemos que cruzar el río. Aquí lo importante es encontrar una casa o un pueblo o alguna villa para poder equiparnos. ¿Para dónde vamos? Miren, por ahí estoy viendo una casa. Entonces hay que ir para allá. De hecho creo que podemos encontrar un coche en el cual podamos movernos. Y después buscar un tanque de gasolina para recargar el coche y no quedarnos sin combustible. A ver, vamos a irnos por la parte de atrás de las casas para pasar desapercibidos y que no nos vayan a ver. Porque estoy viendo que hay muchos zombies. Por aquí no puedo entrar. Vamos por la parte de acá de enfrente. ¿Esto qué es? Lo voy a llevar. Otra linterna. ¿Comida? No. Después me da radiación y muero. Me quiero morir. Un sillón. Hay muchos zombies. Por atrás. Con muchísimo cuidado. Entramos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, aquí estoy viendo. Que puede haber algo interesante. Inoculares ya tengo. No es importante. Deberíamos encontrar una mochila. Si encontramos una mochila, podemos llevarnos más cosas. Entonces. Ay, Dios. Estoy viendo que hay muchos zombies militares. De hecho, ahí se estaría un helicóptero. Ah, quería comentarles que sería bueno que encontráramos una mochila. Porque ahí podemos meter más cosas. Y pues, el inventario sería más amplio. Bueno, hay que ver si este coche tiene gasolina. Para subirnos. Si tiene. A ver, es que... Aún quedan... Dios. ¡Dorme! No, déjame. No. Voy a morir. Voy a morir sangrado. Voy a morir. No puede ser. Me acaban de matar. Por un descuido. Así que aquí voy a dejar el video. Si les gustó denle like. Suscríbanse. Y comenten. Yo me despido. Y los veo en un próximo video. Adiós.